hola amigos y bienvenidos a nuevo a mi canal y tenemos otro un box y está un box me tiene muy emocionado porque esta es una marca que tengo años queriendo traerle al canal pero bueno por los precios no he podido hacerlo ustedes saben que bueno yo he tenido que cubrir mucho los gastos del canal así que primera vez que traigo esta marca pero yo no sé por qué aguantando de ustedes escondidos en el título del vídeo pero como si lo estoy viendo por primera vez me gusta tener la sorpresa ok esto está bien vamos a hacer nada la caja blanca vamos a ver seguimos con la caja blanca aquí tenemos un un destornillador y una herramienta de cambio de brazo y obviamente aquí está la marca san martín por fin tenemos un san martín vamos a ver el escuche este escuche me llama la atención ay qué genial me tocó el nuevo este es el nuevo escuche de san martín el muero viejo era de plástico vamos a ver que tiene esto esto sí es una sorpresa yo acabo de ver un vídeo de Gary donde hablaba del nuevo video del nuevo estuche pero no me imaginé que para un modelo y eso me iba a tocar a mí el nuevo estuche porque el estuche anterior un estuche de plástico era como se desenrocava y en realidad que hace uno con eso pues no mucho en cambio esto es un elegantísimo elegantísimo miren esto y miren este el lujo color verde rolex bueno miren esta belleza tenía años años que no reseñaba un homenaje al submariner y bueno vamos a quitarle los plásticos y seguimos con el unboxing este es el nuevo modelo tiene un NH35 eso lo hace un poco más asequible que el otro modelo este es el modelo más pequeño este es el de 40.5 pulgadas de diámetro y me parece que es el que más hace homenaje al subbing vamos a ponerlo en la hora de review son las 10 y 10 un poco de cuerda para que vaya arrancando el movimiento bueno amigos mi primer san martín en el canal vienen dos este es uno y el otro es una sorpresa bueno ya verán el unboxing de hecho el otro lo pedí primero y llegó este primero no se porque pero bueno cuando llegue el otro podremos otro unboxing y ustedes dirán bueno porque estás haciendo por un unboxing no hace reviews los reviews llevan más tiempo y además que estuvo bastante ocupado con el trabajo gracias a dios me encanta el brazalete uy me faltó este práctico el brazalete no se siente muy afilado si tiene un poco de filo aquí pero en realidad se siente bastante bien bueno vamos a ajustarlo vamos a ver qué tal el bisel muy bien el bisel 0 movimientos detrás vamos a ver la alineación vamos a ver la alineación perfecto bueno amigos esta reseña viene pronto 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 y lo quería hacer el unboxing rapidito porque estaba emocionado para usarla de una vez que le pasó al segundero que se quedó parado no se porque se quedó parado uy este movimiento está dañado este movimiento al parecer está dañado pues si bueno nada me toca levantar el caso con un San Martin qué lástima mi primer San Martin está dañado bueno qué se le va a hacer bueno amigos esperemos el próximo bueno amigos tengo buenas noticias yo pensé yo dije será que está magnetizado efectivamente lo pasé varias veces por mi desmagnetizador y murió la vida vamos a ver cómo están en el crono comparador vamos a sacar el teléfono de aquí para filmar el crono comparador pero la amplitud sigue estando un poco baja probablemente le de unos toques de magnetizador hasta que la amplitud suba un poco más pero me alegra que no es un daño muy grave no sé por qué se habrá magnetizado de haber sido en el transporte así que bueno buena noticia todo bien loco si ah 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 Gracias por ver el video.